Un cortocircuito en el área de lavandería de un domicilio ocasionó un fuerte incendio donde por fortuna no hubo personas lesionadas. Los hechos se presentaron en el fraccionamiento Santanita sobre la calle Nogal, hasta donde acudió personal de la policía municipal así como del cuerpo de bomberos, quienes hicieron las maniobras para poder controlar el incendio que consumió toda la lavandería. La propietaria del domicilio, la señora Migdalia Lara, fue atendida por paramédicos de bomberos ya que sufrió una fuerte crisis nerviosa. Personal de protección civil de Saltillo revisó la vivienda pero por fortuna no hubo daños estructurales, solo materiales como una lavadora y ropa, por lo que se le pidió que no habitara el lugar por unas horas en lo que se ventilaba el domicilio que se llenó de humo. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.